Si solo ves oscuridad, si todo está por terminar ¿A dónde irás con ese andar si miras siempre hacia atrás? No llores más, debes buscar una razón para cantar Amar la paz de las montañas, amar la luz de un nuevo sol Amar sin retroceder, todo eso y más lograrás que vuelvas a creer Si tratas solo de pensar que hay tanta gente en soledad Tú puedes dar un poco más y así tus penas olvidar No llores más, debes buscar una razón para cantar Amar la paz de las montañas, amar la luz de un nuevo sol Amar sin retroceder, todo eso y más lograrás que vuelvas a creer No llores más, debes buscar una razón para cantar No llores más, debes buscar una razón para cantar Amar la paz de un nuevo sol Amar sin retroceder, todo eso y más lograrás que vuelvas a amar Amar la paz de un nuevo sol Amar sin retroceder, todo eso y más lograrás que vuelvas a amar Amar la paz de un nuevo sol Amar sin retroceder, todo eso y más lograrás que vuelvas a amar Amar la paz de un nuevo sol 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 Amar la paz de un nuevo sol